En 10 días, los equipos de la CAA costarricense y Seguro Social legislaron la aplicación de 507.092 dosis de la vacuna contra COVID-19, así lo informó el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la institución. De esas dosis, 39.717 se aplicaron en la región Brunca, es decir, en los cantones de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus. Según explicó el gerente médico, el trabajo tesonero, los funcionarios de las áreas de salud y hospitales, y la implementación de numerosas y variadas estrategias permitieron que entre el 16 de julio y el 25 de este mes se aplicaran la totalidad de las dosis recibidas como donación por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, es decir, 503.100 dosis, así como 3.992 dosis que formaban parte de las existencias con que contaba la institución. Aunado al esfuerzo de los equipos vacunadores, el gerente destacó la capacidad logística que posee la institución para organizarse en red de servicios de salud, el almacenamiento y traslado de los biológicos y el mantenimiento de la cadena de frío que garantiza la calidad de las vacunas, así como la gran aceptación por parte de la población a la vacuna. El doctor recordó que en el caso a las personas entre 12 y 29 años se está vacunando a aquellas que poseen alguna condición que puede constituir un riesgo para su salud en caso de contraer COVID-19, así como algunas personas de este grupo como parte de los planes de contingencia que cada establecimiento define y que permiten el máximo aprovechamiento de las dosis de vacunas disponibles. Por otra parte, el gerente insistió en la necesidad en que la población asista de manera puntual a su cita para la colocación de la segunda dosis, pues tanto el esquema de la vacuna desarrollado por Pfizer como por AstraZeneca requieren de la aplicación de dos dosis para alcanzar la máxima inmunización individual y reducir efectivamente el riesgo a complicaciones severas a causa de COVID-19 y el riesgo de muerte por esta enfermedad. Autoridades de la caja solicitan a la población mantener eso sí, las medidas preventivas como lavado frecuente de manos con agua y jabón, distanciamiento físico y uso de mascarilla, incluso si ya está vacunado. Autoridades de la caja solicitadas